¿Creen ustedes que los futbolistas actualmente, esta nueva camada que está surgiendo, tiene las cualidades o las competencias para ser mejor que esa generación que estamos marcando que fue tan importante para nosotros? Saludos muchachos, nos encontramos nuevamente en Remate de Gol compartiendo con Luis Miguel, con Luis Daniel, acá este servidor, Quique. Pensé que iba a decir Luis Quique. Sí, porque este es el grupo de los Luises, deberíamos cambiarle así. Cuando yo soy el capitán, dirigiendo a los Luises. Le damos muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan semana tras semana. Ya estamos en nuestro episodio número 11, que con mucha dedicación, con mucho amor, lo estamos haciendo para todos ustedes, compartiendo de lo mejor del fútbol. Tenemos nuevos segmentos, nos estamos actualizando, cada vez vamos mejorando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se han sentido ustedes en estos primeros 10 episodios? Ahora que vamos con los dos dígitos, con el 11, ¿cómo se han sentido ustedes, muchachos? A mí me ha encantado porque hemos ido como que revisando qué cosas nos han ido sirviendo, qué otras cosas podemos ir incorporando. Y emocionados por este nuevo segmento que tenemos, que la vez pasada fue un poco mal, pero vamos por la reivindicación. Sí, sí. No, yo bueno, yo me siento feliz también porque, bueno, me gusta hablar de fútbol cada domingo, entonces ya eso es ganancia para mí. Y bueno, y si vamos mejorando cada vez y seguimos sacando episodios, yo creo que voy a estar feliz, más feliz todavía. Nosotros contentos de que la comunidad cada vez vaya aumentando, de que realmente sean más personas que puedan unirse a nosotros para opinar, para criticar, para aportar, pero lo importante es que siempre apuntemos en una misma dirección, que es el fútbol. Ahora, para entrar en materia y ya pasar a los agradecimientos, que debo decir agradecimientos también a Secosesola para brindarnos su espacio para poder grabar este podcast semana tras semana, y también a nuestros patrocinantes que confían en nosotros. Y de felicitación, esta semana fue el día del periodista. Acá en Venezuela y hoy domingo que estamos grabando es día del periodista deportivo. Todos somos periodistas. Ah, ¿viste? Felicidades, muchachos. Felicidades, felicidades para todos. Algo que se hace... Todos somos periodistas porque se hace tan bien. Se hace con amor por pasión, por hobby, pero también con el profesionalismo, evidentemente con el profesionalismo que nos refiere por ser periodistas. Claro, que un día nos insultemos, bueno, ya es otra cosa. Porque también somos amigos, también somos amigos. Muchachos, hablando, este episodio quisiera que fuese mucho en este tono de la frescura de la conversación que nos caracteriza, que nos caracteriza mucho. Me gusta. Y por eso voy a... para entrar en materia. Estamos en un proceso de cambio generacional en el fútbol. Constantemente se viven los cambios generacionales, pero probablemente ahora están mucho más marcados. Si pensamos en los últimos años que parecen inclinarse con Cristiano Ronaldo y con Messi, probablemente es donde uno abre más los ojos y se da cuenta de este cambio generacional. Preguntarles a ustedes, para que vayamos entrando en materia, cuando empezaron a ver fútbol, 10, 9, 11, 12 años, ¿cuál era la generación que recuerdan? Principalmente, ¿cuál era la que recuerdan? ¿Qué jugadores le llamó mala atención? Y vamos a conversar de eso y después al plano del cambio actualmente. Bueno, a nivel de clubes, que lo dije desde el episodio 1, o sea, con Kaká, ese equipo de Sidor, Pirlo, para mí fue clave en cuanto a clubes. Y si hablo de nivel de selecciones, con la vino tinto, Juan Arango, Zurdo Rojas, estaría Cafuari Mendy, Maldonado. Y otros clubes, bueno, Manchester, bueno, con Scholes, con tantos jugadores. Por ahí van mis tres jugadores. Esa era la generación que yo recuerdo desde niño. Sí, sí, yo recuerdo muchísimo a Hernán Crespo. No sé, siempre que pienso en fútbol cuando estaba niño, en Hernán Crespo. Recuerdo una vez que se disputó la Copa América acá en el Estado de Lala, yo no fui a ningún partido, pero fui a un entrenamiento que hubo en el Fahir Richard, y en ese tiempo como que mi mayor referencia era Hernán Crespo, que estaba... Hernán, dame tu camiseta. Un chiquitico. Estaba lesionado, tenía hielo en su rodilla, y broma, tenía una lesión en la rodilla. Y siempre ha sido Hernán Crespo, por eso me molestó un poco el otro día que Kike haciendo su equipo ideal, lo sentó. Terminó sentando a Hernán Crespo. O sea, que tú le vas al Parma. Ya, me gustaba, pero lo veía más era por la selección de Argentina, no tanto por los clubes. Y bueno, el Barcelona es de siempre. Messi, desde el 2006, antes del Mundial de 2006, siempre lo he seguido. Con Deco. Gracias a mi padrastro. Siempre le gustó desde el principio el Messi, y bueno, me inculcó ese amor que he tenido por Messi durante todo el tiempo. De hecho, aprovecho la oportunidad de preguntarles a las personas que nos ven. Cuando empezaron a ver fútbol, ¿cuál era la generación de futbolistas que estaba activa? ¿Cuáles son los jugadores que más recuerdan que les haya marcado esa época para enamorarse de este deporte? Si pueden nombrar unos 5 o 10 futbolistas, lo vamos a estar leyendo. Ustedes nombrenme 5 futbolistas que recuerden que les haya marcado una época, muchachos. 5. ¿De esa? De la primera época. Exacto, 5. No mames 5. Kaká, Ronaldo Nazario, Juan Arango. Sí, sí, ya están ahí tantos. Ronaldinho, obviamente. Y puedo decirte Cafú. Y Cafú. Vale, 5. Para tratar de mencionar otros distintos, Rey. Yo amaba muchísimo a Rey en esa época. Es que son muchos. Es que yo pudiese seleccionar todo el minutito. Rey, ahí está también, obviamente, Messi, Hernán Crespo, que lo estaba mencionando ahorita. Clarence Seedorf, me encantaba muchísimo. Y Paul Scholl, me encantaba mucho también el Manchester United cuando estaba Paul Scholl. Yo creo que yo diría Arango, Zanetti, Adriano, Toti, mucho por mi hermano. Y no sé, creo que, no sé, no sé cuál es el otro. No sé cuál es el otro decir que mañana marcaba Sibata. Sí, es que son muchos nombres, son muchos nombres. Y no tan allá, pero sí, Marco, como que una época importante fue la generación dorada del Deportivo Lara. Que ahí estaba Castellín, estaba McIntosh. Ese fue, estaba Maloye también, Maloye. El primer campeonato, ¿no? Eso, el 2011, 2012. Recuerdo ese final, bueno, ahí por televisión, pero estaba lleno el Metropolitano. Cuando existía ese equipo. Cuando jugaron contra Caracas, fueron 45 mil personas. Increíble. Ok, ahora ya que romantizamos bastante el recordar que era lo que quería que hiciéramos conexión en esa generación. Y darnos cuenta de por qué nos enamoramos de este deporte, por qué seguimos viéndole con tanta pasión. Evidentemente, el tiempo pasa, los procesos tienen que transcurrir y los futbolistas no son eternos y tienen que ir pasando esas generaciones. Actualmente, probablemente estamos en un cambio de chip de esos futbolistas que nombramos. Algunos ya se retiraron hace algunos años porque era una generación anterior. Pero otros están en este momento yéndose retirar en las últimas de cambio. O en su defecto ya están siendo técnicos, ya están haciendo los procesos para estar en una directiva de algún equipo. Cuando pensamos en esto, muchachos, ¿creen ustedes que los futbolistas actualmente, esta nueva camada que está surgiendo, tiene las cualidades o las competencias para ser mejor que esa generación que estamos marcando que fue tan importante para nosotros? Yo creo que sí. Digo porque a medida que vamos avanzando, hemos evolucionado. El tema alimenticio, seguro ha cambiado mucho. ¿Cómo preparar a los jugadores físicamente? ¿Pertenecer a una directiva? No, pero como futbolista. El jugador como futbolista. El futbolista actual comparado con el anterior. Eso, el jugador, la pregunta sería, ¿los futbolistas actuales tendrán las capacidades para ser mejor que aquella generación que vamos dejando atrás? A nivel de cualidades, de característica y de talento. ¿Serán mejor los actuales o creen que no podrán superar a esta generación que marcó una época? Lo que pasa es que también uno dice, ok, si bien los actuales tienen todos esos beneficios, incluso físicamente pueden ser mejores, más velocidad, preparación física, hasta más cuidado. Fútbol también en cada vez. Porque avanzando la alimentación, se cuidan en más aspectos. Los de antes tienen ese plus de que fueron jugadores que se profesionalizaron en la rudeza, como que entrenándose en un potrero, como que donde lo pongas a jugar, te llevas a jugar bien, porque ya se viene adaptándose de otro estilo de fútbol. Tacos más duros, balones más duros, distintos, sin tantos cambios. Entonces quizás también, obviamente, tienen unas cualidades que los de ahora no las van a tener. Pero si hablamos de temas físicos, yo creo que lo pueden superar. Pero yo lo que pienso es que, por lo menos los de esa generación, la mayoría se criaba como que en ese mismo entorno. Y ahorita lo que se están criando, los de esta generación se criaron en un mismo entorno, que es desarrollándose dentro de un campo de fútbol sintético, sin raspaduras ni nada, con su... Las camisetas que te tiran en las paredes. Mucho más protegido. Sí, sí. Pero lo que está con muchísimo de esta generación es que el fútbol ha evolucionado. No es igual a hace 10 años, es como que más rápido, más táctico. Y se han venido como que adaptando a esa evolución del fútbol, a ese cambio de fútbol. Y se han mantenido como que en la cima de... entre las mayores estrellas del fútbol mundial. Sí cambia el... las generaciones cambian. Evidentemente, los procesos de entrenamiento, de competitividad de antes, no van a ser los mismos de ahora. Y de eso se trata la vida. Evolucionar y buscar las maneras de adaptarse a las nuevas tendencias, a las nuevas generaciones. Eso es evidente. Pero así como cambian los futbolistas en sus procesos, también cambia el espectador. Y yo creo que es un tema que quería traer sobre la mesa. Hay muchas personas, sobre todo los más viejos, los más longevos, que cuestionan mucho a la juventud de hoy en día que ve fútbol porque no ve fútbol completamente. Probablemente. Probablemente ven los highlights, cómo quedan los resultados, se meten en TikTok, se meten en redes sociales y ven el gol nada más, ven por encima y opinan en función de un video corto, de dos minutos y medio, de un minuto que ven, de 30 segundos, o de una estadística simplemente. Mientras que anteriormente a no existir esto de las redes sociales que todo te lo llevan al micro, a los pedacitos, a los pedacitos, a los pedacitos, para saber de lo que estabas hablando tenías que ver un juego completamente y existía esa cultura. Probablemente ahora la juventud se está desprendiendo de esa cultura del fútbol. ¿Qué creen ustedes que está pasando? Bueno, por ejemplo está el caso de la Kings League, que ahora para tratar de generar más show y de atrapar más a las nuevas generaciones tratas de hacer algo diferente. Como un videojuego. Ahora, pero también sin despegarlo tanto de, como el caso del Kings League, que ya es muy por fuera del fútbol tradicional, está el caso de la liga que pretendía crear Real Madrid, con la Superliga, que buscaba también hacer ciertos cambios, según lo que decía Florentino en ese momento, con la función de atraer más y mantener más a los espectadores de la nueva juventud, de la nueva era, que no estaban pendientes del fútbol y que para ellos, como empresarios, les interesa mantener gente activa con el fútbol. Claro, yo lo que pienso es que el fútbol tiene que evolucionar, por lo menos las grandes ligas lo ha hecho, de por lo menos reducir el tiempo en que el pitcher lanza la pelota al receptor y eso ha puesto el juego más dinámico. El fútbol se ha mantenido durante muchos años de manera igual, como se disfrutaba un partido de... No, pero ya han venido cambiando con el VAR y por ejemplo... Tiene que ser como que más dinámico, porque ya ahorita nuestra generación, nosotros y los que vienen atrás, somos como que la generación que dice Jonathan, la generación del scroll, queremos todo rápido, rápido. Entonces estar durante casi dos horas viendo un partido, no vas a estar centrado realmente, porque estás viendo el partido, estás viendo el celular, entonces en algún momento el partido cae en un hueco de que ya te aburres y terminas viendo otro. Entonces yo creo que el fútbol en algún momento tiene que incorporarle no sé si cosas como la Kings League. A mí no me gustaría... Claro, uno lo ve lejos... Sí, yo creo que no va a suceder. Yo he visto como propuesta de que reducir el tiempo, que sea 40 minutos nada más o 35 minutos, es una de las propuestas, no sé, otras cosas que se pudieran incorporar para poner el juego más dinámico. Esa mentalidad la tenían los gringos con la Mayor Lee Soccer, que justamente en la Kings League se practica lo del penalti medio campo, que eso se jugaba, se hacía en la Mayor Lee Soccer en el 94, estamos hablando. Los gringos siempre con su mentalidad de negocio, de crear, de hacer show, más comercializar. Pero yo sí lo veo difícil, por lo menos en el fútbol tradicional. A ver, ¿qué cambios he visto? Y creo que también lo estuve leyendo por ahí del tema del offside, que si ya da igual si una parte del cuerpo está más adelante. Tiene que estar completamente adelante. O sea, ¿te imaginas cuántos goles pueden ahora haber por partido por esa decisión? Yo creo que eso es favorable en función del espectáculo, que el espectáculo es el gol. Claro. El espectáculo es el gol. Y cuchillo para los defensas. Exacto, pero... Para los defensas son los que salen más... Pero era necesario ese cambio. Más afectados. Pero es un cambio no radical. Y favorece. ¿Me entiendes? Entonces yo lo aplaudo porque es un cambio que no es radical en el sentido de que no, ahora vamos a que en el minuto 30 se apagan las luces y van a jugar sin B. No, eso es radical. Eso es radical y no tiene nada que ver con la esencia del fútbol. Que lo hagan en la Kings League, lo hagan donde sea. O sea, en cambio, este tipo de cambios que tienen que ver con la regla en sí... Ah, el Oxide que ahora tiene que ser completamente del cuerpo afuera. Bueno, es un cambio. Vamos a ver qué tal. De hecho lo van a probar en Países Bajos, en Suecia y en la Liga Italiana. A ver qué tal. Si funciona, perfecto. Y va a favorecer el espectáculo porque es el gol. Pero aprovecharé para preguntarles, ustedes que me digan precisamente y también preguntar a las personas. Si estamos en una nueva generación de las tecnologías, del fútbol y del desarrollo, ¿creen que debería existir algún cambio específico para que el fútbol sea más vistoso y más comercial? Si creen que hay uno, díganos cuál. Y si creen que se debe mantener porque debemos respetar con fidelidad nuestro proceso del fútbol, también háganoslo saber. ¿Ustedes creen que debería existir algún cambio o mantener? Sí, sí, yo creo que tiene que haber un cambio. ¿Cuál? Por lo menos el que me gusta más es el de reducir los tiempos. Que ya no sean 90 minutos, sino reducirlo a 70, puede ser. Para que haya como que más intensidad durante esos 35 minutos de cada periodo que se pudieran disputar. Ok. ¿Tú, Lenin? No, yo soy más tradicional y creo que el tema del offside es bastante interesante. Me gustaría ver cómo va. No sé, no me veo viendo un partido de 40 minutos. O sea, la costumbre de ver el de 45. Es más tradicional, las mujeres a la cocina. Casi digo eso, ¿verdad? No, pero o sea, siendo que el fútbol, o sea, sus 90 minutos están bien. O sea, yo me lo puedo disfrutar los 90 minutos, pero claro, hay otros partidos que quizás son aburridos, qué sé yo, pero me lo disfruto. Ahora, llegar a otro extremo de cambios radicales está difícil. Así que yo creo que por el momento me quedo con ese. Por lo menos el tema de los penales, ¿recuerdan? Uno, dos, tres, dos, tres. Sí, no pegó. No pegó tampoco, no me gustaba mucho. Pero se probó ya, pero se probó. Imagínate seguir dentro de 20 años todavía el fútbol como es hoy en día. No, a mí lo que me gustaría, sinceramente. Como va evolucionando estas generaciones, pero como va evolucionando estas generaciones donde las redes sociales no... ¿Qué me gustaría de cambio a mí en pro al futuro? Que haya mayor, digamos que igualdad en cuanto al tema económico, en cuanto a Liga. ¿Para qué? Para que haya más oportunidades para todos los clubes y que el fútbol se vuelva más competitivo en ese sentido. No que aquel te vaya a fichar a Mbappé, Nymar, Messi, mientras el otro te está fichando a Pepito, Rodriguito y Juan. Y Juan, y Campero. De hecho, mi punto tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Luis Miguel al final. Yo creo, o sea, yo también soy súper tradicional. Yo prefiero, si es por mí, yo puedo ver 120 minutos y penales de todos los juegos, siempre y cuando tenga nivel. ¿Verdad? O sea, pero si es por mí, yo puedo ver 120 minutos y penales de todos los juegos. Chévere. O sea, yo quiero, mientras más fútbol vea, yo estoy mucho más feliz y por eso estamos acá conversando sobre el tema. Pero creo que en lugar de cambiar el juego como tal, lo que deberían cambiar son los clubes al momento de tener estrategias de marketing, de comercializar, de llamar la atención visualmente con procesos audiovisuales o lo que sea, para generar más expectativa, para generar más empatía del público con el equipo, con el jugador. Tienen que crearse nuevas rivalidades. ¿Por qué creen que, bueno, estaba Cristiano Ronaldo y Messi en el Madrid-Barcelona, que es el clásico de por sí, y estaba cada uno representando un equipo y estaban en su prime. Era una locura, ¿me entiendes? Nadie hablaba de que, ah, es que el fútbol, no, nadie va a hablar de eso porque es que estaban una rivalidad, había un contexto, había un morbo, simplemente porque ojo, va Cristiano contra Messi, Madrid contra Barcelona, ya todo el mundo quería ver qué pasaba. Entonces. Fueron años de mucha tensión. Sí, los futbolistas actuales mantienen el nivel, mantienen la constancia y los clubes buscan la manera de tener estrategias para generar más expectativas de lo que va a ser Mbappé, de lo que va a ser Haaland, del enfrentamiento, de que hay una rivalidad, de que hay una rueda de prensa y que se digan cosas, club, otras, otras, club. Como va a ser en la Liga Mexicana. Exacto. Ese tipo de cosas puede que encienda la expectativa de, vamos a ver qué sucede, o de repente, hay un estilo muy puesto como el de Guardiola y ahora vamos a ver un estilo totalmente diferente como el del Inter, llama la atención. Pero en cambio, si se mantiene todo en la regularidad, puede que... Sí, yo digo esto lo de la Liga Mexicana porque se habla muchísimo de que la Liga Mexicana es más espectáculo y show de los equipos, de la prensa, que el nivel futbolístico. Pero se habla de la Liga Mexicana gracias a eso. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces es lo que creo que se debe rescatar y sería excelente eso último que dijo Luis Miguel de, anteriormente, ah, el Valencia tenía una estrella, ah, el Sevilla tenía una estrella, el Parma tenía una estrella, ¿sabes? No todas las estrellas, un solo... No todas las estrellas. Sería súper excelente que cada jugador con un nivel se siente identificado con un club y pueda mantenerse durante la temporada. Claro que eso es otra cosa, ya la identidad de los jugadores con ciertos clubes... Por el dinero también que viene el árabe. Y que el dinero no... Que ahí termina... Que vemos lo mismo en el tema del dinero, que al final te termina... Bueno, me falla porque me gusta más... Tú, te gusta más el dinero. Es la verdad. Porque, por ejemplo, el caso Asensio. Que sale Real Madrid en busca de oportunidades... Y va a ser banca del PSG. Y va a tener dinero sabiendo que puede ir a otro club donde puede ser titular fácilmente. Y clubes tradicionales a nivel histórico, pero que al final decidió por el PSG. Ok, cambiando el tema, muchachos, como sigo con la tendencia de cambiar, ¿verdad? Desde este cambio generacional, cambiando de tema, vamos a seguir hablando de esos procesos de cambios y es que ya durante esta semana el labinotinto está cambiando su logo. Probablemente vamos a tener un himno o una canción o al menos un sonido representativo del labinotinto. No se sabe con exactitud, pero vamos a tener una nueva identidad visual. Que es un cambio completamente. No es que se va a borrar lo que fue la federación, por decirlo de alguna u otra manera. Sino que se trata de hacer como que un punto de inflexión de que, bueno, vamos a refrescar, vamos a estar en las tendencias, vamos a hacer las cosas como lo están haciendo los demás clubes de élite. El Inter, la Juventus, el Colombia, Ecuador han cambiado sus escudos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacerlo el labinotinto? Y creo que es un momento adecuado de que venimos con una nueva dirigencia, que venimos con expectativas, que venimos a un mundial donde se clasifican más, es decir, que tenemos más oportunidades, tenemos un técnico que está generando revuelos y que venimos a un proceso de eliminatorios nuevos, ¿verdad? Ahora pensar en eso. ¿Les gusta a ustedes todo este cambio que se está generando en torno al labinotinto? Y preguntarles también, ¿creen que el labinotinto está haciendo ese cambio generacional correctamente para con sus jugadores? Ok, porque podemos hablar del tema visual, pero ahora, en sus jugadores se está dando a cabo como lo veníamos conversando anteriormente, de que, ah, bueno, ya los jugadores pasan y vienen unos mejores. ¿Creen que la camada del labinotinto actual vaya a ser mejor que esa que nos enamoró tanto de Arango, Rey o todo eso, o se están quedando en los laureles? Bueno, yo creo que eso lo vamos a saber en plena eliminatoria, porque capaz si terminan sacando los puntos necesarios y clasificándonos en un mundial, vamos a decir, bueno, si fueron mejores porque los superaron. Claro, pero con el periodico de mañana todo el mundo habla, por eso lo pregunto. Sí. Sí, yo creo que es súper necesario. Con el periodico de ayer, perdón. Sí. Dale, dale. Del futuro. Sí, sí, que de nuevo era. Ok. Este, yo creo que siempre es necesario un cambio e irse montando en esas tendencias, porque como tú estabas diciendo, a veces uno tiene como que ese chip de la imagen del labinotinto en derrota, derrota, entonces, como que ese cambio de imagen te da como... Ahorita perdemos, pero bonito. Sí. Tú vas a ver la situación de otra manera. Y en cuanto a lo futbolístico, creo que se viene haciendo un trabajo en cuanto a ir metiendo jugadores de la sub-17, sub-20, vienen haciendo ese trabajo. Ya luego, bueno, vamos a ver cómo termina siendo ese resultado. Si el proyecto del Bocha persiste durante los largos años y le mete la seriedad, o sigue con la seriedad que le viene metiendo, mejor dicho, yo creo que podemos ver una muy buena selección. No es soplar e inflar botellas, ni de la noche a la mañana, es una cuestión de trabajo, pero ha empezado bien. Va de la mano de una directiva de la federación que tiene más pros o más puntos positivos que negativos desde que asumió la federación. Y este cambio de imagen, como dice Cambero, refresca y te da esa como que esa... Bueno, vamos a sacarnos esa peso de las derrotas, vamos a arrancar una nueva idea, una nueva energía, una, no sé, una nueva visión para tratar de cumplir el sueño que es llegar a un mundial que por primera vez va a ser distinto, ya no son 32 equipos, hay más posibilidades de clasificar, una nueva imagen, en fútbol moderno nos modernizamos. Y eso genera la conexión del público con la selección, que era lo que yo... Eso también, y por lo menos esa campaña que han hecho esta última semana ha estado brutal porque hasta el que menos sigue el fútbol de la federación le ha llamado la atención eso. Así está para criticar, decir, ah, no sé qué, pero que hablen. Pero que hablen y que estén en boca de todo, como que dicen por ahí. Pero me parece bien, me gusta, me gusta la idea. Incluso lo podría comparar cuando la generación de Paez, que llegó la... La revolución vino tinto. Como una revolución vino tinto, las camisetas, la vino tinto, tal. Hubo esa conexión. Y ojalá que esto, acompañado de los triunfos, obviamente eso va a suceder, acompañado de los triunfos. Pero que esta nueva imagen venga como un año de triunfos para así generar otra vez la conexión con los aficionados. Sí, porque había como que una desconexión un poco con la vino tinto. Entonces era necesario cambiar de chip, cambiar de escena. Entonces me parece muy positivo todo esto, pero como tú estabas diciendo, tiene que venir acompañado de una buena estructura de parte de la federación. Porque si no hay una buena estructura, no sé, sigue mejorando eso, los resultados no van a llegar esporádicamente. Yo en el tema anterior les decía de la importancia que los clubes traten de hacer estrategias de marketing para generar expectativa y conectar al público para que vayan a ver el juego. Entonces eso es lo que creo que está haciendo correctamente la federación actualmente, que es lo que les corresponde a la federación, que es refrescar, generar empatía, conexión, llamar la atención para que las personas vuelvan a mirarse allá, vuelvan a interesarse, pero todo se va a definir en el resultado, como acaba de decir. En la cancha. Porque si de repente en agua la franja, qué bonita el escudo, qué bonita, no sé qué. Manes rubí las redes, que hay memes, que lo que sea. Chévere, pero de repente vienen y nos meten 5 a 0 en el inicio contra Colombia, que Colombia le ganó 2 a 0 a Alemania y nosotros empatamos contra Nicaragua, no sé por decir algo, y ahí, ah, franela chao. En cambio, si generan toda esa expectativa y la vino tinto, hace lo que tienen que hacer, las personas empiezan a enamorar, vamos a ir a comprar la franela, que de hecho. Que eso pasó con lo de la generación de Richard Pagall. Por eso que había tanto franela y vino tinto por ahí. Resultado y también en esta campaña. Que siguió con César. Y que después de César, bueno, eso bajó todo. Último punto para ir cerrando el episodio, muchachos, que tiene que ver con el mismo tema. Ok, hablamos de la necesidad de la federación que hace un cambio, un refrescamiento, de las expectativas, del resultado. Pero ahora pensemos en el jugador. Ese jugador que está haciendo el cambio generacional realmente está siendo consecuente y está a la altura de lo que se necesita como futbolista principalmente. Y después pensando como representante de una selección nacional. Porque, por ejemplo, nuestro jugador aparentemente más talentoso es Jefferson Soteldo actualmente, ¿verdad? De talento, de calidad. Y termina siendo un fraude quincena tras quincena, pareciera mi carro. Quincena tras quincena. Hay algo de que hablar que tiene que ver con todo menos fútbol. ¿Me entiendes? Entonces, está haciendo bien el futbolista en ese ponerse la camiseta, representar y estar a la altura, porque venimos de un mundial, bueno, ya en 2017, sub-20, que llegamos a la final. ¿Y cuántos jugadores hay actualmente de esa generación representando con nivel? Porque ya eres hombre, ya no eres un carajillo. ¿Cuántos jugadores hay? Peñaranda nada, Soteldo es el único. Soteldo, Janel Herrera, los porteros, Garaterolo, Fariña y Nahuel Ferraresi si lo convocan. De resto, todo, Ronaldo Chacón para afuera, Ronaldo Empeña para afuera, Sergio Córdoba para afuera, Ronaldo Lucena para afuera, Joshua Mejía para afuera, José Hernández para afuera. No hay. Todo para afuera. Entonces, se pierden generaciones porque no terminan estando a la altura y no terminan haciendo el cambio de juvenil a adulto para la minota. Sí, justamente esa generación. Ferraresi ha sido uno de los que... Voy a algo. Y coloco ejemplos de cinco jugadores. Jugadores muy serios que no los han acompañado. Las lesiones son Fariñes, que pinta para ceder, incluso todavía lo mantengo porque se puede recuperar y lo demás. Ferraresi y Janel Herrera. Serios en sus juegos, como profesionales, pero que lamentablemente las lesiones no les han permitido proyectarse más en su carrera. Luego está el caso de Soteldo, que si bien no es un jugador que se lesiona constantemente como los tres anteriores, las fiestas, las rumbas, lo tienen descarrilados. Descarrilados. Esa es la misma palabra. Sí, descarrilados. De lo que debería ser en Santos, en Estados Unidos, en México. En todas partes siempre tienen algo de clara fuera de la cancha. Después de estos cuatro jugadores, tenemos al que combina todas estas, que es Peñaranda. Y hacemos el caso Peñaranda. Un jugador que se lesiona mucho y que aparte, fuera de la cancha... Está bien. O sea, ya sabemos cuántos, cuántos no tiene Peñaranda fuera de la cancha. No le apoyan ni la lesión ni él se apoya. Exacto. Entonces, ya bueno, veremos qué tal con el tema de Sarajevo, que se llama el club, qué va a jugar y bueno, a ver qué tal le va. Pero bueno, realmente ya es como un caso perdido por la... Que ya los años van pasando, ya no tienes la misma proyección de antes y ya después de tener ese expediente, por así decirlo, muy pocos clubes van a mirarte, sin duda alguna. Ya después, Sotelo, ¿quién se atreve a llevarse un jugador que no deja de ir los regimientos porque está de cumpleaños? Hermano, a ti te están pagando millones para que tú entrenes y juegues con ese equipo, para que cumpla tu responsabilidad. Y él dice que su sueño es jugar en el Manchester. Y en la Premier League juegan el 24, el 25, el 1, el 3, el 2, el 31. Llega el febrero y noche, las 12 campanadas, dan el abrazo y juegan. Y no jamás. No, no puede. Sí, sí. No va a llegar. Me parece que de esas generaciones de relevo, el que mejor parado está es Yángel Herrera, pero siempre ha estado como que... El tema es de las lesiones. Lo de las lesiones es lo que más le ha afectado, pero poco más. Y que igual hoy en su futuro no sabemos dónde va. No han tenido muy buena participación en sus clubes, pero es como que lo mejorcito que tenemos y por eso lo terminamos llamando. Entonces me parece que Peñaranda... Peñaranda. Yángel Herrera es el único que se puede salvar de eso. Y de los viejos, por lo menos de Rondón, Rincón. Me parece que ellos sí han venido haciendo un buen trabajo generacional. Por eso se han mantenido por más de 10 años en la Vinotinto. Rosales. Total. Estuvo en Europa ¿cuántos años? Y mira, yo creo que van a seguir con la Vinotinto en estas eliminatorias hasta el Mundial. Y si Dios quiere podamos estar en el Mundial. Y ellos van a estar ahí porque han sido unos profesionales durante toda su carrera. Y ahí se ve reflejado en sus clubes. Han estado... Bueno, que ahorita es banca en River, pero han estado en sopotosientos de equipos en Europa. En Europa. En Rusia. Han estado en Asia. La verdad es que nosotros necesitamos más jugadores como Rondón, como Rincón, como Rosales. Profesionales. Y evidentemente como Juan Arango. En fin, necesitamos más jugadores como ellos que son talentosos, que son respetuosos, que son súper profesionales y que nos representan a altura, a lo que necesita y merece una selección, necesita y merece un país como Venezuela. De nada sirve tener mucho talento, de nada sirve tener supuestamente bastantes cualidades si al final no eres profesional y no representas tu país como debes hacerlo. Lo ha dicho Juan Arango en las últimas entrevistas. El venezolano necesita poner los pies en la tierra. Entonces eso es lo que necesita el futbolista venezolano. Exacto. Y sobre todo que decía él con lo de Arango, y con esto voy a cerrar, que él hacía referencia a Peñaranda diciendo que, bueno, Valverde estaba en ese proceso del mismo Mundial y ahora mira dónde está Valverde y ahora mira dónde está Peñaranda. Ok, funciona para Peñaranda, pero ahora que hablemos de Soteldo, funciona también con Soteldo que también estaba en el mismo Mundial. Peñaranda tenía la misma proyección o más proyección que Peñaranda, no sé, y termina en ese estancado a jugar en Brasil, donde ya lo conocen y aceptan ese tipo de cosas y no sé hasta dónde más. Tristemente. Pero bueno, este es todo nuestro episodio, muchachos. Hablamos de ese cambio generacional que en el fútbol en general nos refiere. Y mientras que seguimos esperando poco a poco a que vuelvan las ligas y ya podamos hablar de partida en específico, pero siempre hay algo que hablar. Instagram de arrobaunluismiguelo, pueden seguir, también pueden seguir arrobacamberosport, me pueden seguir a mí en mis redes sociales de arrobainterquique7 y todos somos... Arroba remate de gol. Muchas gracias.